Y vení acá, estoy justamente trabajando en teatro acá, haciendo Camino a la Meca. Todavía, ahora con otros actores, porque en principio lo estabas haciendo con Juan Carlos Dual y Thelma Viral. Y ahora son Carolina Papaleo y Tony Villas. Y esta obra, mirá como lo nunca sabe, por más que pasan los años, pero el teatro es una caja de sorpresas. Yo vi esta obra en Montevideo, Camino a la Meca, y me conmovió porque la protagonista sería una escultora. Una persona que sueña con hacer escultura. Y papá era escultor, y yo lo tomé como un homenaje a papá, qué sé yo. Que también era escultor. Y no creo que esta obra dure mucho, porque es un mensaje que plantea ver si una persona puede, aunque sea tardíamente en la vida, intentar aquello con lo cual soñaba cuando era joven. Y se puede, y se debe. Y la gente entenderá o no este mensaje. Bueno, yo no sé qué pasa. Estamos en el cuarto año. Es increíble. No, es que vos lo transmitís muy bien el mensaje. Y con el cine también todo un éxito, con tus dos últimas películas, con Elsa y Fred, conversaciones con mamá. Y ahora, ¿es cierto que te vas a Chicago? Sí, hay un festival de cine en Chicago. Nos vamos con Marcos Carnevale, que escribió y dirigió Elsa y Fred.